Pues yo me regresó para atrás. Entiendo que ya no se puede hacer nada más aquí, así que me voy a regresar para atrás. Entonces, bueno. Como iba diciendo... ¿Cómo llegué aquí? Creo que no puedo regresar. No, si por eso está esto aquí, ¿no? Vale, vale, si se puede, si se puede. Entonces, como digo, yo juego los videojuegos para eso, para las mecánicas. Como por ejemplo esta. No tanto por la historia. Si es un juego en el que lo único que importa es la historia y las mecánicas del juego son algo más pasado a segundo plano. Entonces puedo entender que puedo aceptar que se vea el juego en YouTube y ya puedas hablar al respecto del juego, ¿no? Ya puedes dar tu opinión de, ah, pues sí, a mí me gustó mucho The Last of Us, me gustó mucho la parte en la que al final pasa esto, ¿no? Y nunca jugaste el juego. Pero quizá, o sea, no estoy diciendo que The Last of Us sea un juego en el que lo único que importa sea la historia. Pero yo creo que es su gacho principal, ¿no? El del juego. Yo creo, claro, como dije, no lo he jugado. Bueno, no sé si lo dije, pero no lo he jugado. Porque soy nintendero. Entonces no sé si realmente su foco principal es la historia. Pero por lo menos yo, la gente que he visto que habla del juego, habla más de la historia que de... ¿Me das chas de levantarme, porfa? Oye, tienes que matar. ¿Qué hizo? Ahí está, ese fue el ojo de no sé qué. Hizo absolutamente nada. ¿Se murió? No sé, es transparente. ¿Está muerta? Creo que sí. Entonces, bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. ¿Sentirá de nuevo el golpe? Sí, sí lo siente de nuevo. O sea, me interesa en el tiempo, no lo siente. Pero si lo ven a golpear, pues sí lo siente. Es como doble daño. O sea, no. Lo siente, sí. Pero no registra su cuerpo. De repente ya hay música de nuevo. Tremendo juegazo. ¿Cómo que voy a dar la partida? En la parte de abajito. Entonces, como estaba diciendo, puedo aceptar lo de que no juegues el juego porque ya viste la historia, que es lo que importa. Por ejemplo, supongo que el ejemplo más certeo serían las novelas visuales. Porque las novelas visuales al final no tienen mecánica alguna de videogame, ¿no? Su única mecánica es leer texto y una que otra vez dar alguna opinión al respecto. Y en alguna que otra novela visual sí que hay alguna mecánica más aparte de esta, ¿no? Por ejemplo, en Phoenix Wright, Ace Attorney, el juego tan famoso de abogados. Al final Phoenix Wright es una visual novel. Disfrazada de juego de detectives, no, perdón, de juego de abogados, pero es una visual novel. Entonces, esa tiene más mecánicas y bla, 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 ¿no? Pero bueno, como estaba diciendo. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos llegar a aceptar que no juegues el juego y te veas un resumen en YouTube. Por ejemplo, este turno y uno, ¿no? Y te quieres jugar el dos, pero el uno no, porque te da flojera. Entonces, te ves el video en YouTube. La historia es la misma para todos, por ejemplo. Y ya luego de que termines el video, pues te ves el... Te juegas el dos. Porque, no sé, es lo que quieras hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo veo más o menos entendible, porque vas a llegar al punto en el dos en el que vamos a estar relativamente todos. Porque ya todos, pues, te viste la historia. A diferencia de la visual novel, que es más difícil hacer este detalle. No te vas a perder de nada, porque en el visual novel, pues, ciertamente, tus decisiones afectan a la historia y bla, 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 bla. Pero, pues, en... Pero, pues, en este turno no. Porque la historia es la misma para todos, ¿no? Así que ahí sí da un poco más igual. Una cosa u otra. Entonces, aunque ahí lo encuentro aceptable, desde ahí, o sea, por lo menos para mí, o sea, por lo menos yo, no lo haría. Yo, aunque acabo de decir toda esta hora y media de pláticas, ¿cómo voy a ir a esto? Aunque acabo de dar toda esta hora y media de plática. Yo no haría lo de que... Lo de que me... Me veo el resumen en YouTube. Para poder jugar el actual. Vale, esto debe ser una buena señal. Vale. Entendí, videojuego. Gracias. Por ser claro. Yo, por lo menos, no lo haría, como digo. Porque, o sea, por ejemplo, en una novela visual, o más ejemplificamente, en Fonny's Ride, en esta torni. Si te parece... Si te parece bien no jugar el juego y verte nada más el resumen en YouTube, tal vez deberías preguntarte si realmente quieres jugar el juego. Si no quieres jugar, pues no se pasa que lo juegues tampoco, ¿no? Yo siempre he dicho que cada quien tiene sus gustos. Y que, pues, está bien que le digas, no, este juego a mí no me gustó. No, pero ¿cómo te va a gustar si es el Mario Bros? Es el padre de los videojuegos. Si no te gusta, pues no te gusta, ya está. No, ¿cómo te va a gustar el Zelda? ¿Eres tonto acaso? Pues ni no te gusta ya, no pasa nada. Vale, ahora tengo que hacer lo que estaba haciendo antes, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, realmente, si no quieres jugar un juego, como para vêrtelo en YouTube, pues no lo juegues y ya está. ¿No es más rápido? También tardas el tiempo de verte el video en YouTube. Al menos yo así lo veo. Entonces, dado esa información... No lo pienso, ¿no? Dada esta información... Vale, ya no llegamos, ¿no? Vamos a volver a activarlo. Dada esta información, yo no haría lo de... No, es que para poder jugarme el Dual Destinies, que es un juego de Fortnite, tengo que jugarme Apollo Justice. Y qué flojera, ¿no? Voy a ver video en YouTube y con eso ya lo entiendo. Pues yo no lo haría. Porque, pues... Mejor no lo juegues y ya está. Te darás más problemas. Al menos yo así lo veo. Como digo, cada quien, pues, tiene su forma de pensar y es respetable. Vamos. Gira. Tú puedes. Ahí está. Le cuesta un poquito. A tope siempre con que cada quien juegue lo que quiera jugar. Vale, entonces ahora tengo que bajar hasta abajo, ¿no? Hasta el último... O sea, el último piso, ¿no? Hasta el primer piso. Vamos a agarrar el cofrecito de antes. Si es que me acuerdo de cómo se agarraba. Y vemos qué onda. No era por aquí, ¿verdad? No, no era por aquí. Y creo que ya leí porque no puedo volver. Pues toca dar la vuelta otra vez. Tremendo juegas. No sé, yo así lo veo. Entonces... Habrá veces que, por ejemplo, no querré jugar el juego anterior. Como, por ejemplo, los Final Fantasy. Yo tengo cero ganas de jugar Final Fantasy 1, sinceramente. Es un juego que ya... Ya está un poco viejo para mí. O sea, yo ya estoy viejo. Yo ya estoy viejo para el juego. Y el juego está un poco viejo para mí. Entonces... Si quiero jugar Final Fantasy, en teoría, por mis reglas... De videogamer... Tendría que jugar Final Fantasy 1. De la NES. Un juego que se ve horrible. Entonces, en este caso... Me vería un video en YouTube. Yo probablemente lo intentaría. Lo intentaría jugar el original. No descarto que lo termine dropeando. Fue como de... Bueno, pues ya vi lo que tenía que ver. No me gustó el juego. Vamos a quitarlo. Y ya jugamos el 2 después. Porque al final supongo que también... Obligarte a jugar el juego, pues... Vas a ir también contraproducente, ¿no? Intentaría no hacerlo. Claramente. O sea, intentaría no dropearlo. Pero bueno. Lo intentaría nada más. De ahí a lograrlo, pues ya es otra cosa. Al final nos quedamos con el cofrecito y todo. Recordemos que... No juego los juegos por la historia. Ahí también cabe, por ejemplo, un detalle. O sea... Esta... Esta forma de jugar videogames... A mí me ha dado problemas toda la vida. O sea, no es como si... Fue algo nuevo. Yo ya estoy acostumbrado... A los problemas que conlleva toda esa tontería. Porque, por ejemplo... Si es un juego... Este juego, por ejemplo... Este juego... Que estamos jugando aquí. Aquí mismo. Ahora. Right now. El principito. Este juego no es el juego original. Esta es la versión HD... Para PlayStation 3. La versión original... Fue la de PlayStation 2. Entonces... Siguiendo las reglas que tengo yo de los videogames... Pues te voy a jugar la original. No el remaster en HD. También, por ejemplo... Me jugué... El primer juego de la saga Breath of Fire. Que es una... Es una RPG de la Super Nintendo. Algo viejito también. La original del primero. La original me refiero a... Eh... A Water Within. O sea, este juego es... Es la segunda... Es la tercera entrega. De la saga de Prince of Persia. La primera fue la primera. La que no cuenta. El primerito. La que no cuenta para el canon. La que ya es un juego... De... No sé. Ni siquiera sé de qué consola es. De lo viejo que era. Luego el siguiente es el de... Las señas del tiempo. Que es así que ya entra dentro del canon. Digámoslo así. Y luego el siguiente... Aquí que tengo que hacer. Es este. The Water Within. Y luego está otro. Y luego... Creo que son cuatro o cinco juegos. De esta... O sea, cuatro o cinco juegos. Solamente de esta... De esta... Subsaga, digamos. Del Prince of Persia. Porque luego hay un... Hay un reboot que se llama... Del Prince of Persia nada más. La parte mala de jugar así. Es que te tienes que investigar todo esto. O sea, yo por ejemplo... Tengo cero ganas de descubrir. Qué juego va primero. O qué juego va después. Pero pues tengo que descubrir. Qué juego salió primero. Y qué juego salió después. Y luego es un rollo. Uno pensaría que es algo sencillo. Pero a veces hay juegos que... Que no conocen nadie. Y que no hay forma de saber cuál fue el primero. Esto ya lo hicimos. Aquí está. Supongo que estamos regresando. A donde antes. Por alguna razón. Hostia. Tremenda. Ahí se puso más débiles ya. ¿Qué pasa? Pues ahí se ya se atendió. Lo ha acercado. Dicen que el conocimiento es poder. Pero yo creo que es veneno. La atormenta saber la fecha y la forma de su muerte. Cuanto más se aproxima... Más se preocupa. ¿Y desearíais que luchara contra su destino como yo? Es posible. Que eso hubiera una razón para vivir. Dijisteis que esa era la razón. ¿Puedes la otra parte? Toda mi vida he sabido que lo que está escrito en la línea del 5 no se puede acceder. Pero algo en mi interior desea que de lo consigáis. ¿Creéis que lo haré? No. Pero os admiro por lo tanto de vos. Gracias. Vuestro nombre. Ni siquiera os lo he detectado. He sido muy... Soy... Soy Kailina. Lo que hice. El reloj de Kailina ya está... Le cortó el... No os queda mucho tiempo. Le cortó el... El discurso, ¿no? Esta espada mística te permite almacenar energía. Usala para liberar energía en ataques de los estatuarios. Mantén cuidado hasta que inicie el ataque. Kailina. A ver... Me lleva un ataque cargado. Me acuerdo que aquí... Se puede mover esto, ¿no? Para crear diferentes caminos y... Uff. No recuerdo cuál camino ya hicimos. Debe ser este, ¿no? Bueno. Ya por descarte no ha quedado otra opción. Bueno, creo que son cuatro opciones. Así que puede que quede otro más. Pero bueno. Esta ya me suena menos. Así que... Hmm. Ok. No había visto ese... Sal... Pedacito. Ok. Entiendo aquí es medio libre, ¿no? O sea, puedes ir por el camino que tú quieras. Esto es igualito. Pero con tiempo ahora, ¿no? Entiendo que puedes ir por el camino que tú quieras. Y hacer el orden en el que tú quieras, ¿no? Total. No es como si tus sabiedades iban para algo en realidad. Ojo aquí. No era mi plan. Yo quería hacer... Agacharme así como ahora. Pero le dio por... Trepar la pared. Porque se veía más... Espectacular, supongo, ¿no? Ojo aquí. ¿Ven cómo está fácil? Quizá... Rodar por el suelo es mala idea. Porque es medio lento, ¿no? Ojo aquí. Esta es la buena. Rayas. Yo creo que ir por ahí es la opción correcta. O sea, ir por la pared. Quizá no por esa pared específicamente. Porque está más alejada y quizá eso me hace perder tiempo. Pero pues así. Easy peasy a la primera. Bueno, yo creo que esto es para poder volver. Ok. Ojo. Un poquito lentos, quizá, pero... Se esmeraron, supongo. Ah, qué escudo de juego, tío. Esto me quiere sonar un poco. Pero bueno, no recuerdo esas paredes que te aplastan a lo menos hasta el 4. Así que yo creo que es el camino correcto. Vamos, esto... Esas paredes no las recuerdo. Yo creo que recordaría unas paredes como esas. Si las hubiera visto antes. Tiene que ser por aquí. Pero también, estos escenarios también son nuevos. Los enemigos no. Desafortunadamente. Entendido que esos enemigos son como más débiles que los anteriores. Quizá esa era la primera torre que tenía que haber hecho. Digo, si es que se puede hacer en el que tú quieras, por supuesto, ¿no? Sorpresa. O sea, aquí no hay chicas invisibles. Hay de estos chicos que se mueven de dos golpes. ¿Quién está viendo? Y sí. ¿Sabe que no puedo nada de salir? ¿Sí que puedo subirme yo por ahí? No. ¿Puerta cerrada? Ok. Creo que hay que matarlo así ya. ¡Oh, oh! Que muy fácil dices. Que está muy fácil dices. ¡Oh, oh! Así que sé si le estoy haciendo daño. La música del juego me sigue sin gustar. Siento que no pega nada con el estilo del juego. Siento que no hay que pegarle en las placas de acero. Tenía la duda de si podía protegerme de eso o no. Pero bueno, no pasa nada que protegerse es para débiles. Que yo jugué Dark Souls con el anillo de madera, no sé qué weas. Esta aquí era como linda. Pulsé aquí y me desmueve hacia la pared para no hacer no sé qué cosas. A mí me tiró. Supongo que va bien la cosa, ¿no? Qué mentira, eso no me debió haber dado. Vamos a volver atrás. Hostia. No lo vi venir eso. Ojo. Tremenda kill. Sus compadres. Qué bueno. Hacen lo que pueden. Creo que ya podemos coferar que es por aquí. Va a estar eso cuando acabamos el juego y resulta que solo nos faltó conseguir un cofre. El que acabamos de obviar por ahora. Vale, puede ser que es hora de puzzle. Entiendo que esto hizo algo. Exactamente qué. No lo sé. Yo creo que cuando un botón hace algo te deberían demostrar por lo menos la primera vez qué es lo que movió el botón. Supongo que la idea es que lo ves así y se ve de reojo, ¿no? Que está subiendo la plataforma. Yo, bueno, es que soy medio ciego. Parto con desventaja. Tal vez que el siguiente juego que se va a terminar de la ruleta, o sea, de los juegos que estamos jugando actualmente. Iba a decir que era Airbound, pero yo creo que el Pokémon ya está también ahí. Ahí, ahí en acabarse. Si no se acaba esa semana Pokémon, se acaba la siguiente.